Música Ah que bonita canciones coquitas que le doy Para todos aquellos que en el celular tienen un nombre Que se llama Antonio Pepe José Miguel Pero no, nada de eso Es el amante que lo tienen escondido ahí A través de ese, a través de ese nombre O viceversa, también las mujeres tienen a Claudia, a Mimi, a Charlie A mi papá, ahora ya hasta son papás, fíjese Esa canción se llama Para ti, mi amante Vamos a bailar He magnificado para Beto, Henry Guadalupe Salva siempre con la voz del diablo El sonido es súper zen, los son los dos Ahí va Ritmo Tú mi amante Porque siempre estás aquí Para darme tu amor Y me esperas por la noche El que no tenga un amante que tire la primera piedra No te importa si después Oye que rico lo prohibido Primero porque se da Ahora tú mi amante Somos dos extraños más Para ahí se robó el Freddy, sonido súper turmado La gente de este bosaco siempre con fanático Muchas gracias Tú que esperas Tú que esperas mi llamada Tú que esperas mi llamada Cansadores de símbolo Y de la una vez La banda de los reyes de esta casa Esperándome Sonidos sonorámicos Tú que ríes con mi risa Hoy Que lloras con mi canto Que todo me lo das Tú que todo me lo das Que no pides nada a cambio Mi amante Mi amante La que sueña con mi sueño La que sueña con mi sueño Con la banda de Chalpa Rumba La mujer que me compra De la mujer que necesita un puñal Esa es la chica para mi hermosa Me la amo mucho Hay del sabor Mi salserita Esperas mi llamada Esa es la parte del sonido arcángel Esa es la escondida Para mi coja de Chalpa Rumba Tú mi amante Cansadores de símbolo Que bonito Que ríes con mi risa Tú que lloras con mi chica Para la mano de la parca Que todo me lo das Sin pedirme Échame la mano, échame la mano Tú mi amante Tú mi amante Tú mi amante La que sueña con mi sueño De que olvide toda mi vida Tú mi amante Aquella que le podemos decir Gabriela No me la muro que Fernando Es mi amante Pero no se llama Tanita 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 Rumba Aquella que le contestamos en el baño Para grupita Para que nabos el sonido rito Y sabor A ti esa madre Por que se vaya y se goza Tú mi amante Para Jesús Esa canción saludo para el formático Del sonido y felicidad Los fanofanes presentes Para el gente de las democracias Es como salgo Las democracias Eh El sonido y mi ciudad Eh ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ale, la, 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 la! ¡Ale, la, la, la! ¡Ale, la, la, la! ¡Ale, la, 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 la! Para mi canal Sonido Tremendo ¡Ale, la, 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 la! ¡Ale, 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 la, la, la! Para producciones Y Lorejas Y bonita sonrisa Y sabor Es el orejo A Lorejas Para mí Y Valdimir Medina Y era mi vida Ese país se parece aquí De ser peleado Y entreéndome mentira ¡Altene orejas! ¡Ole, la, la, la! Este es el sonido Fanático de lado Y me vida Con el sol es el burro ¡Woo! Y de la quinta pata Es mía ¡Ale, la, la, la! ¡Ale, la, la! ¡Ale, la, la, la! Y para mí Y a mi mamá La, 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 la La, 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 la ¡Ale, la, 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 la! ¡Ale, la, 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 la! La salsa para que se la cantes al oído Mi amante, la que confuela mi vida Cuántas veces te ves Másame la pena dos salsas Sonido hechicero Ay, en la pista también Mi amante, la que confuela mi vida Es amor Tú mi amante Aquella que vemos dos veces a la semana Bueno, cuando todavía no Cuando todavía no tengo vida Es amor Tú mi amante Es el latino de Don Elfante Mi vida Tú que lloras, consigan con tu piel Es en Puebla, pero que dices ese Tú mi amante La que confuela mi vida Un desgraciado poblanote Somos amante Siempre hay algo conmigo Tú mi amante Aquí está la versión de baño y lo muestras Y la famosísima gris Agua Pérrima La organización Spermich Presente con Fanático de Lalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!